Manuela Virregaray, flamante reina de Rambla, recién coronadita. Felicitaciones primero que nada. Muchísimas gracias y bienvenidos a La Cuadra. ¿Qué se siente haber sido recién coronada? Te veo con una sonrisa, pero no se mueve, esa sonrisa está ahí. Es el sueño de una niña de 6 años que hoy se cumple. ¿Sí? ¿En serio? ¿Desde mucho soñabas eso? ¿Ser reina de Rambla? Exacto, desde el 2006 que empecé a desfilar. Era el objetivo, era el sueño y bueno, hoy se está cumpliendo. ¿Qué otros lugares hiciste ahí en Rambla? En Rambla empecé en Carros, en 2006 hasta el 2014, hasta 2015, después de 2016 no desfilé y en 2017 empecé en La Batería. Y este es mi primer año como musa. ¿Cómo te enteraste? Contame ese momento, ¿cómo fue? Porque no fue hoy, te viniste preparada, ya sabía. Desde el 3 de febrero lo sé, fue la sorpresa mejor guardada porque creo que todos acá lo sabían, fue una decisión de todos. Y bueno, me llamó, estaba un día acá en el atelier ayudando y llega el presidente con sus palabras muy concretas y me dice, bueno, soy la reina de Rambla en 2022 y yo, ¿cómo? Y me costó bastante creer, creo que recién hoy cuando entré acá a la cuadra me di cuenta de lo que estaba pasando. Y no lo podías decir a nadie, tenías que guardártelo, tuviste que... Sí, costó, mirá que mamá es muy boca abierta. No hay más código. Ahora podés, ahora podés contarle a todo el mundo, compartilo con todo el mundo. Allí en el barrio, porque somos vecinos, ¿sabías? Somos vecinos. En la puerta que vivimos. ¿En serio? Sí. ¿What? Entonces allí en el barrio todos sabían también, menos vos. Pero no vivimos en el Rambla, no sos del Rambla, no, no, está. Puerta con pu... Este, volvemos a gente que busca gente. Puerta con puerta. ¿En serio? ¿En serio? Vamos a escurrir bien. Vecinos. ¿Dónde vivís? Enfrente a tu casa. Enfrente. ¿Para qué lado de mi casa? Si yo estoy parado, ¿para la izquierda? Sí. De re mi madre. ¿Hija de quién sos? De Luis A. Irregaray. ¿Y de...? Sandra Suárez. Ah, la hermana de Monty. Yes, yes. La hermana de Monty que vive allí. No, para la derecha en realidad. No, izquierda. Mía. Tu derecha. Mi derecha. Izquierda. Claro, bien. Está, está, está. ¿Sos zurda? Sí. Porque los zurdos tenemos ese problema. Los zurdos tenemos. A mí me dicen doblar a la izquierda y yo doblo a la derecha. Me pasa, bastante. Nos pasa. Yo no conozco a mis vecinos. Ah. Es indisocial. Es insoportable. La Uriza vive enfrente a mi casa. Reina vive enfrente a mi casa y no la conocía. Me podía haber ahorrado la avenida hasta acá. Ibas hasta casa y la hacíamos enfrente. Lo hacemos. Volvés. Vamos. Vamos. Y lo hacemos enfrente a casa. Así que podías haberme enterado desde el 3 de febrero. ¿Te das cuenta? No, tenía una... Tengo la realeza en el barrio allí. La voy a saludar entonces a tu madre. En realidad, viste que no, tampoco es que conozco a nadie allí. Soy re antisocial. Soy un asco, ¿no? Pero te es... ¿Se comenta? Se comenta en el barrio. Que sos medio antisocial. Vecinos, por favor. Le va a mandar un beso al vecino que ahora cuando estaba saliendo me dijo, por favor, hace notas acá en Zona Sur. Porque he visto mucho a Yui y demás. Reclama. Tu vecino de la derecha. Sí. Sí, sí, sí. Viste que es re hincha de allá, ¿no? De allá. Este, sí, sí. Tenemos un barrio que tiene mucha mezcla, de todo un poco. Ahora hablemos mal de los vecinos, de los vecinos que no nos caen bien. Como yo no conozco a muchos, ¿amamos a los vecinos? Amamos a los vecinos. ¿Te he saludado? No, nunca. Pasás derechito, doblás el auto y entras. No tengo... Es verdad, es verdad. No, pero... ¿Te llegué a ver así muy de frente alguna vez? Capaz. Yo siempre te veo vos. No, no. Estoy estupefacto. Más o menos estupefactada. Y viste que salió... ¡Uh! La hermana de Monty. Fue tipo... Viste. Ah, por ahí... Bueno, me requieren en... Como jurado, me están llamando. Se va. Ahora que... Ahora... Después dice que soy yo la antisocial. Me corta. Me corta. Se va. ¿La seguimos allá en el barrio, entonces? Claro, sí, sí. Cruzamos la puerta. Trataré de ir con la mano así ahora. Bárbaro. Está, y voy a ir así. Ay, la están apurando en serio. Está bien. Bueno, felicitaciones. Gracias, muchas gracias y disfruten el ensayo. Gracias, gracias, gracias. Más o menos estupefacto. Se va. Se va. Se va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!